Chile, Coca... Weón, extraordinario el terreno, culiao, que tiene la cisterna aquí, hermano, es impresionante, weón Es impresionante el terreno que tiene la cisterna aquí, weón Hermano, la U debería hacer un... Debería... La U debería entregar un proyecto a la cisterna para hacer el estadio, culiao, aquí, hermano Tiene mucho terreno, esto, weón Todas estas canchas son de la cisterna, weón, hermano Todas estas canchas, culiao Todo esto es la cisterna Todo esto es el terreno, culiao, de la cisterna Extraordinario, weón, hermano Mandrea, vamos a la casa, el profe Álvarez, pero como es eso, Franco No, los editores del TNT son, no, están en tronia en este momento Palestino, Universidad de Chile, la Coca, la Coca-Cola sin Azúcar Cup La Championship Coca-Cola sin Azúcar Cup Sólido como un bloque Resumen culiao, falo, pa' que tenemos que estar viendo Cabrón, ustedes no me dicen ni un agua tampoco Dale tu corte Palestino formó con Rigamonti Zúñiga, Zúñiga, Suárez, Bisama, Dávila Martínez, Linares, Chamorro, Abrigo, Marabel y Sosa Acá, sorprendentemente, el lateral izquierdo es el 10 del equipo Me encanta, Palestino tiene unas formaciones bien raras Palestino es un equipo que me deja loco El 10 del equipo es el lateral izquierdo, me deja, pero, extraordinario Bonito momento este cabrón Bonito momento, fuerza Cristóbal, estamos contigo Bacán hermano, bacán, toda la fuerza ahí Pacan pito hermano Difícil momento No sé si se ha sabido más info sobre el tema hermano Tampoco he querido hacer muchos videos Siento que es un tema delicado Así como para estar sacando tanto contenido sobre ese tema Es un tema súper delicado Complicado el tema Complicado, esperemos se recupere pronto El tema de volver a Claro con Mati Si pues si se sabía eso, que le habían reconstruido la pierna El tema de que vuelva a jugar a la pelota es difícil Pero hermano, acá lo principal es que Es que sobreviva hermano Si al final, weón, está Está muy delicado de salud, weón Está muy delicado de salud todavía Todavía no es que esté estable, estable el 100% Pero Pero nada cabrón, difícil Difícil momento, cabrón Difícil, difícil Me voy a mostrar la formación de la U No, 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 lo saco Acá está La U La U formó con Toceli Formiliano Calderón Saldivia Ojeda Poblete Mateo Morales Sepúlveda El Nico Guerra Acá Bueno El dibujo táctico Era raro Porque claro Volvimos a la línea de 3 Yo iba a pensar que el profe iba a ir con un 3-4-3 de toda la vida Se Inclinó por el doble 9 Por los carrileros Sepúlveda No lo hizo tan mal, creo yo Sepúlveda No lo hizo tan mal Morales Morales siempre juega bien Le pegaron muchísimo hoy día así Le pegaron caleta El árbitro no puso ni una amarilla Pasó Piola por el resultado Si hubiese sido un 0-0 Weón Estaríamos literalmente Pidiendo Pidiendo cualquier wea con el árbitro Porque no puso ni una amarilla A Saldivia le pusieron como Cuatro patadas Ni una amarilla el weón Pero bueno Arbitraje chileno Eh Un planteamiento diferente Me gustó Lo que es Ojeda y Mateo Flojito Pero Nah, poblete Weón Jugó un partidazo Varios goles Nacieron de jugadas del weón No, Franco A la noche tenemos Discord Con un compito argentino, cabro Con un creador de contenido argentino Es de independiente A la noche tenemos Discord Con un compito argentino Yo voy a aprender Voy a revisar el resumen del partido Y después vamos a hacer Discord Con el compito argentino ¿Ya? Así que Para hablar del partido Y del fútbol El fútbol sudamericano En general, hermanos Y tampoco es como que El Discord va a ser una hora De hablando al partido Así, Juan Sabemos que el partido Es difícil para Chile La Copa Chile Coca-Cola sin azúcar Y TNT todavía no sube nada TNT brilla por Sousa Me encanta TNT TNT es lo mejor Ojalá algún día Hacer Discord con Laguneta Sería genial De 3 litros En los kioscos Que guay Atente Mateo, sí Me sorprendió Que haya ido Toseli Cabros, qué opinión de eso A mí me sorprendió Que haya ido Toseli Yo pensé que iba a ir Castellón Yo estaba completamente seguro Que iba a ir Castellón No creo que sea por cuidar La valla invicta Cabros, en serio No creo No creo No creo No creo Que es por cuidar La valla invicta Hermano Yo creo que Es por darle minutos A Toseli No más Pero bueno No sé, raro Que Castellón Juega contra Everton Un poco Mandreo Mandreo, te tengo una pregunta Cultura general chilena ¿Qué prefieres? Penelazo Otra vez años Uff Pregunta difícil Se vuelve a ganar Primero Misail Dávila Sigo Franco No entiendo Clarito Como el agua Leo Towsay Segundo La jugada De primera Cuando está Con Lix Fernández Y la persona Lo marca Dávila Fernández Pelota Marabel Va para la junior Pasó Aquí está Junior En el área La marca Morales Uh, esta fue buena Esta fue buena Esta fue buena El Nico Guerra Pasó cerca Hermano Pasó cerca Pasó muy cerca Del Del palo Buen Primera Pronte El Nico Guerra Hermano Me alegro Me alegro Bastante Por el Nico Guerra Buen Igual estuvo muy cerca Este hermano Me gustó El Nicky Ward Esta Esta fue falla De Palestino Esta fue falla De Palestino Se acomodó bien El Nico Guerra Acá Buen Golazo Le ganó bien El cuerpo Al defensa De Palestino Golazo Me alegro Caleta Por el Nico Guerra Está haciendo goles Se ha ganado El puesto Entre comillas De ser más considerado Porque obviamente Estaba el Chorri Estaba Pons En la primera rueda Hablo yo Y después Nico Guerra Y después Y después Había llegado El profe Mandó a pedir A Muñoz A Muñoz Estuvo bien complicado Aprovechó Aprovechó bien Aprovechó bien la falla Ahí del defensa De Palestino Bacán 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 Ganó la U sierra 55 personas han visto ese vídeo el 1 hermano está por mirar hermanos al día le pegaron a saldivia le pusieron como tres patadas fuerte una patada en plena cara le dejaron la nariz para la caga y el árbitro hueón ni amarilla si por eso digo el árbitro pasó piola porque la u goleó pero anda con que palestino ese ganó que la caga por hermanos y el árbitro culiano creo que puso como una pura amarilla pegaron caleta los de palestino obviamente no le alcanzó con fútbol empezaron a pegar pues se entiende pero hueón el árbitro hueón que reparta justicia hueón como técnicas estamos viendo el resumen humilde ya que tnt nos hizo el trabajo hoy día estamos en modo humilde nunca hay que perder la humildad mira esta patada hueón mira po hueón tremenda patada el árbitro hueón no puso ni a amarilla po hermano juegue juegue no puso ni a amarilla po hueón no si el arbitraje fue nefasto hermano terrible terrible arbitraje hermano el 9 universitario ahí se equivoco anticipa primero abrigo pase profundo buscando en el área sosa no llega estamos en el coto sierra ya diste tu pronóstico para el partido que en argentina va a perder 3-0 con dos goles de juliano y uno de laustaro dos asistencias no golazo golazo este cabro no extraordinario el nico guerra por hermano gran definición de niki war mira a lo crack por hermano a lo crack el nico guerra por hermano modo serio hermano de verdad que me alegro bastante por el nico guerra hermano me alegro muchísimo hueón me alegro muchísimo que por lo menos hueón sepamos que el suplente del chorri porque estamos claro que no le va a quitar la titularidad al chorri probablemente ojalá punta de goles sí cachai porque al au le sirve pero me refiero que entre los nueve por lo menos están haciendo goles ya que pons no hizo esa pega esa era la pega de pons para eso venía pons muy bien definido por hermano muy bien definido muy bien definido buen golazo guerra está haciendo la pega que debía haber hecho pons porque si llegó pons era para ser titular pons llegó para ser titular y empezó el año como titular lo expulsaron entró el chorri empezó a hacer goles pons entró como suplente no hizo nada pons habrá hecho dos goles en el año y guerra hueón le trajeron a a muñoz más encima entonces se ha ganado hermano con esfuerzo el puesto po hueón al final el ser titular o alternar titularidad con el chorri se lo ha ganado po hueón se lo ha ganado a punta de esfuerzo y goles por hermano ojalá le quite la titularidad al chorri porque eso significa que el loco sigo haciendo más goles y más goles y más goles por hermano claro claro Green Goody claro llegó la melodía de lámpara monumental como esta hueá Green aquí está Junior Marabel busca Sosa el área se corre corre que la pillo me cierra el pobre tanto la marca de Misa y la vida ahora le queda a Misa y el remate oye y el TNT vamos a ver el TNT de nuevo no que lindo el TNT me encanta mano a mano con el 9 de la Unión Española José Luis Sierra 100 personas han visto oye que terrible buscando un claro para rematar sigue Sepulveda el toque atrás el remate como este Vicente ¿cómo está arriba para guerra guerra con Fernández Fernández para Dilan Zúñiga Zúñiga y el centro primero vas a que otro sexo Ariel Martínez Sepulveda y el claro para descargar de izquierda hermano hermano que golazo hermano que locura weón que golazo hermano que definición weón que golazo hermano extraordinario en el partido pasado tuvo un tiro libre ¿se acuerdan? en el partido allá en Coquimbo los primeros minutos del primer tiempo tuvo un tiro libre hermano estuvo cerca weón que definición weón hermano que golazo weón el mejor gol de no extraordinario weón el mejor gol del partido de lejos hermano tremendo el Tuku a pesar de que lo mandaron a hacer un trabajo que él no está acostumbrado que es carrilero porque el Tuku ha jugado de carrilero ha jugado de volante mixto lo han puesto de creador lo han puesto extremo por derecha weón el Tuku weón lo han puesto en diferentes lados más o menos rendido pero el loco es muy bueno hermano me encanta me encanta hermano este gol o el del chorri en el salvador cual gole mejor pregunta el del chorri hermano porque el chorri la pidió avanzó como 20 metros y le pegó yo creo que el del chorri es más si me apuráis el del chorri al audax en las primeras fechas del campeonato yo creo que los mejores goles de la UE este año lo ha hecho el chorri yo creo que los mejores goles este año lo ha hecho el chorri cabrón la apulenta a modo serio pero no habían jugadores de palestino en la cancha como silenciar a Oscar por 50 por favor y el depo no poblete extraordinario el de a el uno el uno el uno el uno que poblete con la guata por hermano corte culiado maldito mira un abezado poblete por hermano un abezado culiado pegándole con la guata mira es una máquina conchetumar en mi 8 no ni Tony Cross Prime por hermano ni Tony Cross Prime es un abezado culiado en mi 8 mira no un maldito es un maldito es un maldito culiado peligroso es un maldito culiado peligroso ni Nicky se atreve a tanto literal hermano un maldito culiado peligroso de la industria de entretenimiento uy el gol del Lea este es el gol del Lea cabro tremendo golazo el Lea hermano mira golazo hermano el Lea yo insisto el Lea por eso le resultan tantos goles y tiene tanta asistencia porque el Wea intenta 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 hasta que lo logra hermano mira le pegó rebotó la pelota el Wea intentó de nuevo hermano si está ni ahí está ni ahí hermano está ni ahí mira le pegó rebotó le pegó de nuevo hermano está ni ahí tenía que pagar el pase toda la web le pegó de nuevo no más está ni ahí si es un frack el Lea hermano Lea es el mejor jugador del campeonato chileno y de la copa de Chile hermano discútenlo en los comentarios no extraordinario el Lea mi 9 pero como no va a ser el mejor jugador del campeonato weón hermano a mi me encanta el Lea ustedes le tiran la mala weón a mi me encanta el Lea weón si yo entiendo que no le guste yo entiendo que no le guste porque el weón se pierde hartos goles o intenta de todos lados le pega de la cresta del mundo hermano weón lleva claro en el campeonato chileno 16 goles generados entre goles y asistencia en copa de Chile lleva harto goles y harta asistencia entonces hermano no hay base ni fundamento para no decir que el Lea es el o dentro del top 1 top 2 top 3 weón siendo generoso de los mejores jugadores del fútbol chileno weón ¿por qué no? ¿por qué no? ¿quién puede ser Crie el mejor jugador si no es el Lea? el otro que ha generado harto goles es San Pedri hermano pero es Lea o San Pedri o el Chorri puede ser el Chorri hermano perfectamente puede ser el Lea o el Chorri el Chorri tiene 11 goles y tiene como 3 asistencias también entonces perfectamente puede entrar en la pelea por estadística el único que le compite al Lea y al Chorri en estadística en goles generados goles y asistencia San Pedri nadie más en el campeonato hermano nadie más ponte serio poscri ¿cómo va a ser CPE da weón? ya como 2 goles en el campeonato ponte en serio hermano si un facto weón el Lea es el mejor jugador del campeonato por estadística por goles generados hermano es o el Lea o el Chorri weón por estadística hermano estadística goles generados hermano goles más asistencia el único que le compite puede ser San Pedri y listo nada más hermano San Pedri un gran goleador hermano pero el Lea pasa como por 7 asistencias po weón ¿cachai? entonces bueno un jugador importante el Lea hermano muy importante sobre todo sobre todo para el ataque de la U y lo decisivo que es weón siempre en el barco del Lea el cuadro de Palestino el goleador de Colo-Colo se fue ninguno de los actuales está en lista hermano el goleador de Colo-Colo sigue siendo Damián que lo banco para mí Damián debería estar en la selección yo a Damián lo banco mucho para mí Damián hermano es el 9 ¿cómo está Chisui? ahí el Oscar si le puede hacer una mención al Chisui cabro si lo pueden ir a seguir a Twitch al Chisui Chisui de Sangrecita ¿cómo está Chisui hermano? el Oscar está en la universidad está moderando cabro el Oscar es un maldito culiado peligroso besado quiero ver tapadas ¿tapadas de quién weón? grande la UCI o no Chisui yo no pongo los anuncios hermano yo no pongo los anuncios Chorri game TNT mano a mano con el 9 de la unión española 120 personas han visto ese video este fue pase de Asadi ¿cierto? este fue el Chorri este fue con pase de Asadi este este gol del Chorri fue con pase de Asadi en profundidad en profundidad en profundidad gober va a probar palestino pelota rrrrrrri cuando viene Asadi busca el Chorri golazo del Chorri golazo del Chorri golazo del Chorri buen pase de Asadi ahí buena definición del Chorri hermano golazo hermano golazo golazo buena definición del Chorri hermano buen pase de Asadi ahí en el medio campo buen gol hermano fue buen gol bacán hermano el profe ahí dándole la mano a todo buen bacán buen pick hermano fue buen pase de Asadi ahí buena definición golazo hermano golazo 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 como está yami como están cabrón así que nada hermano excelente triunfo de la U como dice el profe me gustó la entrevista la conferencia de prensa que está dando el profe y ahí lo entrevistaron después que terminó el partido dice que él no cree que sean tan superior al rival él cree que el equipo se está superando a sí mismo y esa hueá es bacán porque llama quizá a no confiarse ¿cachai? obviamente bueno la U está haciendo muchos goles estos últimos partidos han sido de 5-0 4-0 ¿cachai? ahí han habido muy buenos partidos y al final la U se está superando a sí mismo han aparecido jugadores importantes como el Nico Guerra que era un descartado total ha hecho goles Pobleta ha tenido un gran segundo semestre bueno Ojeda y Mateos creo que han elevado entre comillas un poco su nivel ¿cachai? no son ni ni por ni por mucho hueón ni por pocos cercanos a los titulares ¿cachai? pero han mejorado un poco su nivel bueno al Tucu lo han puesto diferentes posiciones de rendido hermano así que hueón la U se está superando así mismo como dice el profe formiliano ha jugado bien con con línea de 4 y con línea de 3 siento que formiliano ha jugado muy bien con línea de 4 y con línea de 3 hueón el loco es muy bueno formiliano hueón es muy bueno formiliano hay un muy buen fichaje ahí hermano formiliano despacado caleta hermano despacado caleta formiliano me gusta me gusta así que nada cabro muy buen partido en general muy buen triunfo sin tirar sin tirar para abajo a palestinos el importante es por el campeonato si cabro perdón la gente de palestinos pero lo importante es por el campeonato ese es que ganan los sí o sí la U es de local y hay que ganan los sí o sí ese es el importante podemos ganar los de copa chile podemos ganar todo pero lo importante es el mal lo importante es Álvarez puede ser hermano puede ser Álvarez puede ser puede ser puede ser el dato el dato que habían tirado en la mañana o sea ah weón en la mañana no el dato que habían tirado delante era que la U de visita por copa chile no le podía ganar a un equipo de primera hace no sé cuántos años weón eran muchos años eran varios partidos eran como siete era como siete eran varios partidos hermano varios partidos y la U rompe esa estadística también cachai entonces bueno una buena victoria al final cachai se puede ir a jugar con un esquema un poquito más con más reserva el partido de vuelta el lunes que va a ser un partido importante obvio pero se puede jugar con un poquito más de reserva me gustaría quizás ver a Garrido hermano o no sé ver a Castro weón como está cachai quizás darle más minutos a JP que quizás obviamente sabemos que no es el mejor JP pero weón darle más minutos para que vaya vaya sumando sabemos que Ormazal en cualquier momento queda afuera por acumulación de amarilla como lo estaba Morales para el otro partido del campeonato y estaría bueno ver a JP que esté un poquito más activo ahí así que buen partido al final por favor